¿Es posible una jornada laboral de cuatro días y 32 horas semanales? Así lo entiende Mes por Mallorca, quien ha registrado una iniciativa en el Parlamento para instar al Gobierno a que estudie la viabilidad de una propuesta que cuenta con tantos partidarios como detractores. Una hipotética reducción de la jornada completa que atrae a la mayoría de trabajadores pero que a día de hoy le suena más a una utopía que a una realidad que se pueda implantar en un futuro más o menos cercano. Lo veo ideal, ¿sabes? Pero muy utópico. El país no tiene dinero para eso. Esto está difícil, esto está difícil. Produces mucho más en cuatro días que en cinco arrastrándote. Eso es seguro, 100%. Si trabajas menos te quitan sueldo, me imagino. Entonces, pero hay mucha gente que no le iría bien. No sé por qué tienen que cambiar las cosas que toda la vida han sido así. Bélgica es el país europeo que está más próximo a implantar una jornada laboral de cuatro días que, eso sí, haría cumplir a sus trabajadores con las 40 horas semanales vigentes hasta la fecha. Una alternativa que de momento no se contempla en España.